Música 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 a insistir que sin tener lo que es decir que deseo y lo que me quieres y el mundo se haces que no es importante sino al resto lo que soy seguro y hasta ayer diga no me pregúntes más es que por mí solo tu respeto es que te mereces la verdad yo si me voy y el tonijer es que me dejé solo el palo y todo el momento es que soy la verdad que yo no sé lo que te quiero y lo que te he perdido la gente me trae que no me convenirás que tú no eras buena digo que no quieras pues a mí no me importaba porque no me sonaba toda mi vida la culpa y lo que me dejaste a mí ahora me doy cuenta que en ti no hay sensación de mi corazón que pierda cuando me importaste de sufrir eso pero ya escuchaste el mal el mal ya está hecho que sigo en tu vida solo tu deseo después que te diré de mi amor hoy sin remontimiento y tú dices que te crees solo el palo y todo el palo y todo el palo solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que te he perdido la gente me trae y yo me convenía que tú no eras buena y lo que yo quería pues a mí no me importaba porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti mientras sube me hace y ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia es como la suficienta cuando me importaste de sufrir para Brenda para Fernanda que se me fue de sufrir de sufrir de sufrir de sufrir ¡Suscríbete al canal!